¿Qué es el acuerdo trans-pacífico? ¿Qué es el acuerdo trans-pacífico? El Senado se compromete a eso, decirles que están contemplados todos los medios de comunicación para que tengan la información oportuna y a través de ustedes se pueda comunicar de manera pertinente y expedita al pueblo de México de lo que estamos discutiendo aquí en la Casa del Pueblo de México. Este acuerdo hemos señalado que tiene que revisarse de manera muy puntual porque tenemos una obligación con nuestros representados y esa obligación la tenemos que cumplir al pie de la letra cada uno de los senadores de la República. Muchísimas gracias, Presidenta.